hola gente hola qué tal estáis me acosté buenos días me acosté a las 8 de la mañana me levanté a las 10 y algo para editar el vídeo blog y hoy os quiero contar que vamos de festival a trabajar en un festival en cuenca con iván sito ahora mismo os presento a iván y estoy muy emocionado y asustado por el tema de ahora estoy bien he dormido dos horas pero a ver cómo paso todo el día con esas dos horitas así que supongo que bebida energética y eso pero muy guay acabo de terminar el vídeo hace nada justamente 15 minutos pero no lo he subido y tengo que encontrar un sitio en cuenca donde pueda subir un vídeo de 5 gigas que estoy por aquí por la calle esperando iván me gusta moverme gente me voy un par de días a londres pero vamos muy emocionado de trabajar también como iban y este más da tan bonito hola qué tal hasta luego lo que ya está aquí atrás hostia no aquí no te lo meto aquí a ver desde que me he subido al coche he estado sin parar de hablar con iván no puedo abrir ahora mismo hago un poquito más con iván pero quería deciros que desde que me subí al coche no hemos parado de hablar y os iba antes quiero de verdad ha sido un placer volver a verle y es y es que me quedo sin palabras de verdad decir todo el crecimiento que tiene es que estoy como enamorado iván no de verdad todo lo que ha evolucionado todo como lo hace como trabaja como habla súper guay la verdad muy contento de verdad voy a seguir hablando horas bueno nos queda como unos 45 minutos para llegar a la cuenca y ahora un ratito a ver si en el coche conduciendo le digo a ver iván un poquito sobre ti y hacemos ahí una pequeña entrevista y os cuento hoy disculpadme ese sonido se escucha un poco regular aunque puedo conectar el el micro errores pero voy a grabar casi todo con el móvil para tener libre la memoria y la cámara vale pero conecto el micrófono aquí tenemos y va ahora iván hola iván iban estoy todo el rato pero no he dicho nada como te llamas iván me llamo iván olivier sí no donde estamos ahora que es muy importante hemos venido a la montsiso es un festival en cuenca siempre grande creo entre 5.000 y 8.000 personas y que vamos a hacer hoy grabar grabar mucho para un para el contenido de esta gente ok vídeo ya lo veis que iré grabando porque el vídeo de hoy está centrado en iván así que de vez en cuando y de hacerle preguntas muy rando para dime la capital de acabo de publicar el vídeo ahora mismo sale a las 7 como todos los días no sé dónde está iván sido le perdido hace un rato estamos en una heladería la debería cafetería aquí en cuenca tomando un poquito de azúcar un café le mataron café antes de volver haciendo hablando sobre los planos con iván porque este vídeo o sea lo vamos a trabajar haciendo fotos y vídeos sobre todo vídeo pero va a ser un vídeo brutal hay que darlo el 200% para que quede perfecto y la verdad que si seguimos grabando vídeos pero iban ha hablado poco la verdad tenemos que entrevistar por ahí va tenemos que hacer entrevistar un poquito más en los ratitos le le pregunto la verdad pero es que es que si van tío es que cuando estoy con él no me pongo a grabar los vídeos estamos compartiendo y aprendiendo pero si grabar un poco de lo que estamos haciendo y también el tema de material porque material tiene bastante drone cámara de cine objetivos chulos así que os puedo enseñar un montón de cositas ya estamos de vuelta nos esperan unas horas de sol intenso la verdad está sufriendo vamos a echar un poquito de crema antes de empezar y ahora estamos recogiendo las las pulseras vale cama de que cámara es esta disculpa la cinema line fx30 de sony esta cámara de aquí la 6600 de sony también tienes algún objetivo por aquí aquí no llevamos un make y un 8 milímetros ajá muy bonito 50 1.8 de sony ok fijo aquí tengo el 85 1.4 de sigma el arc arc y por aquí llevo el 24 70 de gme este llevamos tarjeta de memoria copias un poquito de baterías el dron está por aquí luces cámara y acción para lo más importante ah gente gente good morning o nos han cerrado perfecto son las 4 de la mañana a ver si 4 y 1 y estamos muy felices iván y yo de terminar vamos a recoger al final no hemos hecho ninguna entrevista y van la verdad dando por hecho que no que no han cerrado todo y si no se ha quedado el material dentro porque se ha pagado todo estaría bastante rasioso la verdad y luego mañana va a hacer más de la entrevista bueno tenemos una horita estaba muy bien chicos ha estado un poco así de tiempos hemos sido un poco pillados porque también se han como juntado los las horas se han retrasado un escenario el otro iba bien y eso pero bueno hemos podido cubrir todo para iván o no muy bien perfecto exacto voy a recoger no sé si continúo luego o ya mañana bueno o terminó un besito